Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos encontrar a alguien en Facebook por su nombre completo. Vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, entramos en Facebook, vamos aquí a la parte de la lupa y buscamos el nombre completo de la persona. Normalmente suele aparecer la cuenta. Ahora bien, si no aparece la cuenta, lo que hacemos es que vamos a cualquier buscador. Esta es la segunda manera, la otra alternativa que tenemos, y vamos a poner encontrar cuenta de Facebook. Seguidamente vamos a bajar hasta esta página de aquí que dice, olvidé mi contraseña, no puedo iniciar sesión. Pulsamos y ahora aquí dice, introduce el número de teléfono, pero podemos darle a esta frase que aparece en azul y que cambia e introduce dirección de correo o nombre completo. Y aquí es donde podéis poner el nombre completo de la persona y darle a buscar. Si lo tiene puesto en su cuenta de Facebook, aparecerá la cuenta de la persona en concreto. Tened en cuenta que de esta manera no se ha agregado a nadie. Por lo tanto, cuando aparezca la cuenta, ya vais a la aplicación de Facebook y la buscáis. Y ya podéis agregarle, contactar con él o lo que sea. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.